Pues yo creo que es una decisión que vino muy espontáneamente, no recuerdo que hubiese algún momento en el que dijese, ah, quiero ser médico ahora. En mi familia no hay nadie que es médico y realmente cuando sabía que venía la entrevista digo, ¿y por qué? No lo sé, es como que tenía que ser, vale, pues elegí medicina interna y luego urgencias, ahí sí que no tuve muchas dudas, medicina interna es una especialidad que puede ver a la persona en conjunto, que no se centra solo en una parte, sino que es más amplia, es más completa y me gustaba el no tener que compartimentar a la persona, sino poderla ver en conjunto y la urgencia sería como la parte aguda de todos esos problemas que nos pueden ir teniendo, que podemos ir teniendo y ahí no tuve muchas dudas. Pues sí que se nota, aunque muchas veces no se nos lo hacen explícito, pero lo que más me gusta del día a día es la gratitud de mucha gente. Es raro que te den las gracias directamente, pero sí que tácitamente o implícitamente o con mirada o un gesto, sí que se nota cierta gratitud por el alivio que has supuesto y eso es bastante gratificante, valga la redundancia. Pues en el trato con el paciente en urgencias es en teoría efímero, porque es más cortito, pero es mucho más intenso, por cómo vienen ellos, por la situación, por el estrés que traen, por cómo se genera. Entonces, aunque sea más recortado en el tiempo, sí que se genera un vínculo muy fuerte que luego tiene que disolverse o resolverse. Entonces, aunque sea poco tiempo, sí que tienes mucha intensidad y mucha cercanía también porque necesito obtener mucha información y tienen que darme mucha información en poco tiempo. Entonces, es una mezcla entre su disposición y la mía a que la relación vaya bien, aunque sepamos que tiene un final corto, que son unas horas, pues pacientes que me hayan marcado, ha habido, la verdad es que muchos. Creo que es un, en mi opinión, es un marcaje como que me da toques de atención, tanto para bien como para mal, o sea, ha habido pacientes que me he marcado porque han ido bien y por la disposición que tienen, o el ánimo, y otros porque ha ido mal. Entonces, eso sí que me marca más en el día a día, en decir, esto no es tan importante, no me pienso preocupar por esto o no me voy a preocupar por otro porque mira cómo está o cómo puede estar la situación. Entonces, en ese sentido, sí que me marca más pequeñas cosillas ahí para el día a día. Bueno, hay muchas anécdotas pequeñitas que van sucediendo, pero hay algunas que son muy, muy graciosas. Y me acuerdo de, vino una pareja joven, pues tenía 18 años, 20, ellos, ¿no? Y vino la chica, muy preocupada, venía acompañada, diciendo que habían tenido relaciones sexuales y que durante el acto empecé a encontrarse mal, con mucho temblor, con mucho sudor, con escalofríos y que empecé a tener una sensación en la pelvis muy extraña que le subía por el cuerpo y demás. Entonces, los dos muy asustados. Entonces, bueno, un juicio clínico de orgasmo es algo bastante anecdótico. Pero, en mi caso, y trabajando donde trabajo, lo que más me aporta yo creo que es, me hace luego vivir un poquito mejor, me quita de muchas tonterías. Eso, por lo menos eso es como yo lo vivo. El trato con el paciente, ya te he dicho, que muchas veces es agradable y otras veces no es tan agradable. Pero ves muchas situaciones y yo creo que aprecio mejor ciertas cosas y banalizo más lo que es más banal y mi trato en general con gente, con mi entorno, con cualquiera, creo que lo ha mejorado.